Juan Newton nació en Londres el 24 de julio de 1725. Su madre fue una mujer devota que procuró llenar su mente de las escrituras. Sin embargo, murió cuando Juan tenía apenas 7 años. Después que su madre murió, Juan fue poco a poco cayendo en los mismos malos hábitos de otros niños a su alrededor. Su padre, un experimentado marinero, lo llevó a navegar desde que tenía 11 años. Sin embargo, tuvo poca influencia en su vida. El carácter de Juan era rebelde e inestable, y con el tiempo fue perdiendo todo interés en las cosas espirituales. En algunas oportunidades procuraba leer la Biblia y trataba de llevar una vida religiosa. Funcionaba por un tiempo, pero pronto se cansaba y venía a ser peor que antes. Su lenguaje vino a ser un reflejo de lo que expresa Romanos 3, versículos 13 y 14, donde dice que sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Ese ciclo entre una vida piadosa, entre comillas, y las profundidades del pecado, se repitió en muchas ocasiones haciendo el corazón de Juan cada vez más duro. En uno de sus muchos viajes en el mar, tuvo un compañero con quien entabló largas pláticas sobre temas espirituales. Al principio, el hombre le hablaba muy bien de Dios, pero cuando ya había ganado su confianza, le confrontó con argumentos muy astutos para hacerle adoptar el pensamiento libre y negar la necesidad de Dios en la vida del hombre. Mientras prestaba servicio como marinero en un barco, se escapó para buscar suerte en otros buques. Fue arrestado por una compañía de soldados, quienes le llevaron como un malhechor por las calles de la ciudad. Juan fue degradado de su posición de oficial de marina al nivel más bajo de marinero, expuesto a los insultos de todos. Aunque sabía que había recibido el trato justo por lo que había hecho, su orgullo le impedía reconocerlo. Cuando finalmente fue liberado, todo era miseria y oscuridad, llegando a pensar que la única manera de terminar con su desgracia era quitándose la vida. Había llegado a tener un resentimiento tan fuerte hacia el capitán, que incluso hizo planes para matarlo. Nuevamente las palabras de Romanos 3 describen muy bien la situación de Juan para estos momentos. Juan se había convertido en un hombre muy rebelde y había decepcionado a su padre en muchas ocasiones. Sin embargo, la paciencia y misericordia de Dios le libraron de la muerte en varias oportunidades. Una de esas oportunidades fue cuando se embarcó para ir a África. Su sueño era el de hacer riquezas en el mercado de esclavos. Su patrón se mostró generoso al principio, pero rápidamente influenciado por la mujer con que vivía. Juan fue tratado más bien como un esclavo él mismo. Entre la enfermedad y el maltrato, Juan procuraba sobrevivir. En una oportunidad estaba tan débil que ni siquiera pudo cargar el plato con las sobras de comida. En ocasiones, incluso los esclavos se apiadaban de él para llevarle algo de comer. Después de un año viviendo en las condiciones más míseras, aquel cruel hombre a quien servía le dio permiso de irse con otro patrón, y sus circunstancias cambiaron. Poco después, Juan embarcó nuevamente para regresar a Inglaterra. Durante ese viaje, Juan se despertó repentinamente por la violencia del viento y el mar. El camarote donde estaba se llenó de agua, y lo que se oía desde la cubierta era que el barco iba a hundirse. No importaban los esfuerzos que hacían, el agua llenaba rápidamente el barco. Esta tempestad duró varios días. Con la inminencia de la muerte por delante, Juan comenzó a considerar nuevamente las Escrituras en su mente y a despertar a la necesidad de clamar por misericordia. Solo se preguntaba, ¿Cómo puede haber misericordia para un hombre como yo? Comenzó a pensar en el Señor Jesucristo y a recordar lo que había sido enseñado en relación a su vida perfecta y a su muerte en la cruz por los pecados del mundo. Había quedado convencido de la necesidad de la reconciliación entre un Dios justo y el alma del pecador. El Evangelio le hizo ver una luz de esperanza en su corazón. Juan Newton lo describe de esta manera. La poderosa mano de Dios finalmente me había alcanzado. Estaba en la necesidad de un Salvador todopoderoso y fue ese Salvador que encontré descrito en el Nuevo Testamento. El Señor había obrado milagrosamente. Ya no era un ateo. Renuncié de corazón a lo profano. Había sido tocado por el sentimiento de una misericordia inmerecida al haber sido librado de tantos peligros. Estaba arrepentido por mi vida pasada, desperdiciada y había sido transformado. Fui librado del hábito de la blasfemia que parecía estar tan arraigado en mí, casi como una segunda naturaleza. Desde donde lo vieran, era un hombre nuevo. Dios en su misericordia salvó a Juan de aquella tormenta. Pero más importante que ser salvo de la tormenta, la maravillosa gracia de Dios salvó a Juan Newton aquel día de sus pecados y de la condenación que él merecía. Años más tarde, Juan Newton escribió un himno, quizás uno de los más conocidos en el mundo el día de hoy. Y es un testimonio de la gracia de Dios en la salvación de este hombre. Sublime gracia del Señor que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y él me halló. Juan Newton llegó a ser el capitán de un barco de esclavos. En ese entonces, tristemente, el tráfico de esclavos era visto como algo muy normal. Su propio crecimiento espiritual le permitió comprender las barbaridades del tráfico de esclavos. Así que Juan Newton se convirtió en un fuerte enemigo de la esclavitud. Y llegó a ser el mentor de William Wilberforce, quien lideró la campaña para la abolición de la esclavitud en Gran Bretaña. Juan Newton murió el 21 de diciembre de 1807. Cuando estaba ya en el ocaso de su vida, Juan Newton dijo, Mi memoria ya casi se me ha ido, pero hay dos cosas que recuerdo, que soy un gran pecador, y que Cristo es un gran salvador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!